Bien, y continuamos en esta presencia aquí en la Expo Rural de Rafaela, Piqui Canavello, el color amarillo, el Pauni, está presente, superando todas las adversidades con esa voluntad y optimismo de siempre, ¿no? La verdad que sí, justamente nos está visitando el supervisor de zona, y trajo unos folletos nuevos donde el 46% de la potencia de los tractores argentinos es Pauni. Nos favorece el momento, nos favorece el producto, que ha cambiado muchísimo y el precio fundamentalmente. La verdad que es un porcentaje muy alto del total de los tractores argentinos. Digamos que Pauni ha ido diversificando su potencia, sus prestaciones, buscando la distinta diversidad también que el mercado necesita para responder a cada una de esas potencias con la herramienta correspondiente. Durante muchos años tuvimos la falencia de potencias bajas, como el 80 caballo y el 105 caballo, que hace un par de años que lo tenemos. Antes estaba todo enfocado desde 120 HP hacia arriba. Bueno, como cambió el momento, la circunstancia con el tema de la siembra directa, bajaron un poquito las potencias, no es tanta la potencia que se necesita ahora, y entonces tenemos una variedad muy completa hacia abajo. Y veo que la comuna de Susana, Presidente Roca y Moisés Villa también me decían, tienen trabajo bastante para entretenerse enganchando alguna pala niveladora y acomodar los caminos, porque ha quedado todo muy destruido. Desgraciadamente estuvimos muy castigados en todo el centro de la provincia, de las cuales todas estas comunas son del centro de la provincia, del departamento castellano y San Cristóbal. Pero el gobierno les dio una mano, tendiéndole créditos a todas las comunas para que compren equipamientos, herramientas y tractores. Y están todas en este momento pidiendo licitación para comprar. Algunas ya les vendimos y faltan todavía algunas más. Tenemos los mixers Hylor y también las desmalezadoras Baima, herramientas que de hace muchos años vos estás representando y que por supuesto coinciden con un estilo de trabajo y una seriedad de estas fábricas que representan el prestigio de la maquinaria agrícola argentina. Bueno, tenemos desde hace muchos años la línea Baima completa y también con la línea Implecor que están las estircoleras de líquido, la de sólido y los mixers Hylor de dos sinfines y de un sinfín, que ahora se están armando en Brinkman y están entrando también con los créditos de Banco Nación que antes no los podíamos utilizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!